Este 5 de junio con Cipriano Charres, vamos 5 de 5. Soy Cipriano Charres, originario de Villa de la Paz. Orgulloso de mis raíces otomíes, tengo un gran sentido de compromiso social hacia mi pueblo. He trabajado incansablemente con entrega y dedicación por y para ellos, viéndose reflejado ese trabajo en la calidad de vida de mi gente. Mi compromiso es servir a mi gente, a mis raíces, a mi comunidad. En la salud, trabajaré para que los servicios sean accesibles para todos, con calidad. En la educación, trabajaré para dignificar los espacios educativos, así como otorgar becas y más espacios de educación para nuestros jóvenes. Respecto al agua potable, abatiremos la falta de agua potable para todas las comunidades. Están preocupados. ¡Cipriano! 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 ¡Claro que se puede! ¡Cipriano! 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 ¡Cipriano lo dijimos, lo que es esto, lo que hicimos el día de hoy, la gran marcha del triunfo. Compañeros de Fiel por Hidalgo, yo sé que ustedes están con nosotros, nosotros estamos con ustedes, nosotros estamos con ustedes, no habrá un profesor despedido de su empleo porque van a contar con todo el respaldo de un diputado que sabe levantar la voz. Gracias compañeros, gracias profesores. Vamos a ir a este congreso a exigir que se destinen los recursos, que se gasten de manera eficiente, que se destine el dinero donde verdaderamente hace falta, porque no me parece justo que mientras en nuestros hospitales no tenemos medicina, no tenemos doctores, donde en nuestros hospitales muere mucha gente, tengamos un presupuesto de 48 millones de pesos destinados para sostener solamente los gastos personales en la casa del gobernador. Eso es injusto, no lo vamos a permitir, ya no más. Quiero decirles que el municipio de Cardonal, su presupuesto municipal para obra pública es de 14 millones de pesos, mientras que el gobernador solito él se gasta 48 millones. Eso es injusto, eso no es permisible, no lo podemos permitir. No podemos permitir que el municipio de Chihuahua tenga un presupuesto de 12 millones de pesos para obra pública, mientras nuestro gobernador está gastando 48 millones de pesos en gastos de su casa. Eso no lo podemos permitir. Ixmiquilpa, con más de 100 mil habitantes, escuchen bien, Ixmiquilpa, con más de 100 mil habitantes, tenga un presupuesto para obra pública de 47 millones de pesos. Somos más de 156 comunidades, si lo dividimos en partes iguales nos toca menos de 200 mil pesos. Eso es injusto, mientras que solamente una persona que por ostentar el poder en este estado se esté gastando 48 millones de pesos en gastos personales. Eso no se lo vamos a permitir. El día que pase, después del 5 de septiembre, después del 5 de septiembre la toma de protesta, cuando pase por mis manos ese presupuesto del gobierno del estado, es lo que se va a gastar el dinero, ahí le vamos a decir no, no a esos gastos irracionales. Le vamos a cortar, le vamos a quitar y entonces ese dinero lo vamos a mandar para ampliar el hospital de Casado y para contratar doctores y para elevar el salario a los médicos a los médicos que se compren el dinero. ¿Les parece justo o no les parece justo? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? ¿Lo logramos o no lo logramos? Por supuesto que lo vamos a lograr, por supuesto que se puede. Ya dijimos compañeros, no vamos a descansar, vamos a destinarle unos días. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Que hoy, que se saben perdidos, están intentando coartar la libertad de que tiene nuestros ciudadanos, como Pastoal, que ha trabajado con resultados, ha demostrado que sabe gobernar también, que lo va a hacer bien. Yo quiero entonces compañeros, yo quiero decirles, yo quiero decirles, no se preocupen. Pastoal, tú lo sabes, esta contienda ya está ganada, lo único que necesitamos es un papel. Así que compañeros y amigos, no se preocupen, vamos a luchar eso sí, no nos preocupemos, pero vamos a ocuparnos. En tres días debemos de tener ese documento para que haga, para que inicie una campaña electoral oficial. Sin embargo, les voy a decir una cosa, la campaña no va a dar más votos, los votos ya están aquí, los votos ya nos dió en el trabajo, los votos se consiguieron con el trabajo de muchos años de lucha, de muchos años de trabajo, de muchos años de destinarle la vida y el corazón a lo que están haciendo. La lucha ya está ganada, la convivencia ya está ganada. Se va a escuchar una voz fuerte en el Congreso del Estado, y los diputados de los milones van a tener que despertar. Pero ¿qué creen? Si se duermen, y cuando despierten ya el presupuesto lo trajimos para estos cinco municipios. Así es que más vale que despierten y no se nos duerman, más vale que se pongan listos y que apoyen también las propuestas que estamos haciendo. ¡Aquí! 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 ¿Cómo estáis Miquel Pan? Saludo, saludo, con mucho aprecio, con mucho aprecio, admiración, con un gran afecto a mis amigos, a Cipriano, a Pascual, y a Vicente Chávez. Gracias, hermanos, gracias por recibirme. Muchas gracias. Paisanos, primero que nada, una disculpa, que hemos estado en la lucha en Pachuca por la arbitrariedad de tratar de quitarnos a los candidatos en el Estado, porque el gobierno sabe que el 5 de junio, después de 86 años, los vamos a sacar de gobierno del Estado. ¡Vamos a ganar! ¡Sí se puede! 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 Los ciudadanos son gente trabajadora, gente buena, gente buena, y el 5 vamos a demostrar cuántos somos los que les vamos a decir ¡Adiós! 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 En todo el Estado, de norte a sur, de este oeste donde vayamos, la gente ya se decidió. El problema de fondo, lo que está pasando en el Estado, es que tenemos la gran dicha de haber arrancado con 21 puntos abajo. Hoy les puedo informar que estamos 7 puntos arriba de ellos. Y eso se debe a la suma de líderes, de gente como ustedes, gente libre, cansada, alta de lo mismo, gente que quiere progresar. Es el único motivo por lo que estamos aquí, y uno de esos tantos líderes, sin lugar a duda, de los mejores de este Estado, es mi amigo, el gran líder de los maestros, Moisés Jiménez. Gracias, Moisés, gracias, a los que traen otros colores. Acérquense, no se escondan, acérquense, porque nosotros sí vamos a trabajar por todos, no condicionamos votos. Nuestra casa se llama Hidalgo y es la casa de todos. Vamos a trabajar también por ustedes. A todos los triistas que todos los días, perrevistas, petistas, de morena, de buen ciudadano, todos los que se acercan todos los días, sobre todo triistas, miles de ellos, que todos los días se están acercando, siéntanse bienvenidos. La única condición es que de ahora en adelante, la forma de trabajar en este Estado va a ser de una transparencia total. Una forma de trabajar que no existe en ningún Estado de la República. El dinero es de la gente. El dinero debe de ir a la calle, a las obras. Se tiene que reflejar en educación, en salud, en el transporte. Por eso les vamos a dar una tarjeta gratuita a los adultos mayores, a los discapacitados y a todos los estudiantes de este Estado, para que el transporte sea completamente gratuito de ahora en adelante. Sé que hay paisanos que vienen de muchos puntos del Estado, porque Iniquilpan es un lugar importante. A los amigos que tienen que ir a Pachuca, les aviso que hemos tomado la decisión desde el primer día, desaparecer, quitar de circulación el TUSOBUS. Pero también vamos a hacer mesas de diálogo con especialistas para mejorar el transporte en todo el Estado, no solo en Pachuca, en todo el Estado. A los transportistas, vamos a regularlos, vamos a apoyarlos, y sé que ellos, seguro estoy, nos apoyarán para que este funcione mejor. Gracias a todos los transportistas que se nos están uniendo en todo el Estado. Muchas gracias. Y hago un llamado respetuoso a las autoridades. No se equivoquen, no se equivoquen, porque el Estado de Hidalgo, la gente, el pueblo, hoy más que nunca, está cansada. No se equivoquen, porque van a despertar a la fiera, van a despertar a un Estado de los más rezagados, de los más humillados. El Estado, al que ustedes, y le hablo al gobierno, lo han saqueado durante tantos años. No se equivoquen, lo digo con respeto. Lo digo en serio, porque aquí hay medios, hay gente del CISEN, hay gente de investigación. Díganle a sus jefes que no se equivoquen, es una invitación respetuosa. No por su capricho y su ambición. No por eso vamos a tolerar derramamiento de sangre en este Estado. No nos vamos a dejar, no vamos a permitir ese fraude. Y vamos a ganar y van a respetar la decisión de este pueblo. Por favor, una petición, paisanos. Va a haber movimientos de provocación en todo el Estado. Yo lo sé. Ayer lo intentaron y hoy en la mañana también. No vamos a caer en esto. Vamos hasta donde podamos a ser pacíficos. Pero a demostrar en las calles cuántos somos los que estamos hartos. Esto no es de colores o partidos. Estamos por Acción Nacional. Y qué bueno que estamos en Acción Nacional. Pero aquí habremos de muchos colores. Pero sobre todo gente de la sociedad civil. Esto no es de colores. Esto no es de partidos. Es de seres humanos. Todos los que estamos aquí o la inmensa mayoría tenemos hijos. Muchos tienen nietos. Muchos tienen nietos. ¿Dónde van a estar esos niños en 10 años? En 15 años. En 20 años. No van a tener una oportunidad de estudio, de trabajo aquí cerca de la familia. Y por eso somos de los estados con más migrantes en los Estados Unidos. Jugándose la vida. Este 5 de junio con Cipriano Chárez vamos 5 de 5. Soy Cipriano Chárez, originario de Villa de la Paz. Orgulloso de mis raíces otomíes. Tengo un gran sentido de compromiso social hacia mi pueblo. He trabajado incansablemente con entrega y dedicación por y para ellos. Viéndose reflejado.